Así que continuamos con la música sabrosa Es para ti Con sabor Escucha que bonito te va Y es para ti Con mucho sabor Ahora, ahora, ahora Bailamos Cuando quieras, chiquito Dice del cielo Cayó una gota De la tierra la marihuana Ya llegó desde León, Guanajuato El José Sote Donde la vida no vale nada Sí señor Y son saludos para Manuel Rivera Sonido Mocumba El pequeño de la rumba Y el sabor Y saludos para la chulita rebelde de rebeldes Barazadero Charly Desde la ciudad de los dioses Queotihuacán Queotihuacán Como dice Dice si pongamos un cigarro Y el humo te haga llorar Acuérdate de la familia García Que acaba de llegar Hoy con su hijo de Medellín Dice para Isabel Del sabor Del sabor Ándale De la cumbia Sí señor Sí señor Sí señor Vengan todas a bailar El padre de la cumbia Sonido Menergy Vengan todas a gozar Del fantasma Desde New York Sonido Menergy Y de vuelta Para todo el mundo Los chupetones Y sonido Menergy Hasta la ciudad de la cumbia León, Guanajuato Como dice Y saber cuando vienes de gira Para Minnesota Pero todo es cuando nos envíten Ajá Échale puro chingón De chingones Amigo de Daniel Ceballos Dice luces de colores Sonideros Los mejores Escandalocos Locos pero locos La gente de San Felipe Del progreso Al putazo con sonido Menergy Ajá Dice para sonido Mocumba Desde Atizapán De Zaragoza Manuel Rivera Y Alex DJ Del sabor Sí señor Dice para sonido Sonido Menergy